Nadie le pone un poco a esto. La policía brilla con presencia. Y los chicos... Mirá, mirá cómo corre. Corre y se aprovechan de que el pibe está tirado en el piso, caído, tratando de escapar y le siguen pegando cobardemente. ¿Te parece, Roque, que vayamos al lugar de los hechos directamente? Sí, 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 por supuesto. Nos tenemos a Ulises Cuenca, así directamente en el lugar. Ulises, buen día, ¿cómo estás? Buen día, nos encontramos acá en la costa de Mar del Plata, justamente, bueno, en Victoriano Yrigoyen y Boulevard Marítimo. Bueno, justamente estoy acá en el lugar donde sucedieron los hechos, en donde golpearon al joven Rodrigo Lombardo. Bueno, estamos acá en Mar del Plata, digamos, en esta zona que en 1909 fue creada, digamos, para poder correr el turismo carretera, para que disfrutaran los marplatenses, y hoy muchos les llaman acá localmente ya en lo que tiene que ver con la esquina maldita, porque también acá justamente sucedió el hecho de que, bueno, fue muy viral el chico del menor que se encontraba alcoholizado y terminó casi matando a una joven y la dejó con heridas leves, y también donde se produjo el choque famoso donde estaba el joven que decía nos vamos a matar, nos vamos a matar, y bueno, y terminó concurriendo con que, bueno, no terminó matando a alguien, afortunadamente no ocurrió a mayores. Pero acá mismo fue donde golpearon acá al joven, en el sábado pasado 24, en horas de la mañana, que lo golpearon salvajamente entre varios jóvenes. Ahora, por ahora, están identificados unos cuatro. El padre, Helio Lombardo, pudo ir recopilando información para poder encontrar a estos jóvenes, y además de eso pedir que no haya represalias contra los jóvenes. La denuncia está hecha en la comisaría novena, de acá de Mar del Plata, y además, bueno, entre todo esto de lo que fue sucediendo y que lo golpearon, que se fue, que se vio en el video, hay otro video que todavía no se hizo viral, en donde, bueno, lo terminan ayudando empleados del McDonald's. Sin ir más lejos, yo me encontraba hablando con uno de ellos, que fue el que dijo que si no se metían ellos, los podían haber llegado a matar, más allá de la fractura de cráneo, fractura de brazo, y el mismo sábado, a las 20 horas, terminó, porque, bueno, terminó hospitalizado en el IGA, y después, pasadas las 20, pudo terminar saliendo, quedando, digamos, de una mejor manera, un mejor estado de salud, pero igual se encuentra con el brazo quebrado, heridas profundas en el cuello, el cráneo un poco todavía, digamos, contusido, y además de eso, el chico, bueno, hoy en día se encuentra pidiendo, por favor, digamos, materiales para que lo puedan operar, porque, digamos, que está inmóvil del brazo. ¿Cómo, cómo, materiales para que lo puedan operar? ¿Qué se necesita, Ulises? ¿Se sabe, concretamente? Por ahora, el padre ha dejado el número, digamos, de las redes sociales, para que, las redes sociales, perdón, dejó los números para que puedan comunicarlos con él, porque, obviamente, él todavía no ha dado a exponer la lista, seguramente ya en estas últimas horas nos estaremos enterando un poco de qué es lo que necesita realmente, pero así apuesto que necesitan materiales para operarlo, porque tiene inmóvil del brazo todavía, muchachos. ¿Y qué se sabe de los agresores, Ulises? Por ahora, algunos, bueno, tienen, digamos, esto es lo que es la micro radiodiscusión, que se ha hablado en las últimas horas acá en algunas radios del Mar del Plata, porque los grandes medios todavía de acá del Mar del Plata localmente no han hecho eco del hecho, y se sabe que, bueno, algunos pertenecen a la barra brava de Aldocibi, además de eso, bueno, son muchachos que por ahora se han sabido, no quiero dar los nombres, digamos, porque todo, digamos, es un presunto, pero bueno, gracias a los videos se han podido encontrar muchos jóvenes de entre 22 años y 25 años, como te digo y reitero, algunos se integran en la barra brava de Aldocibi. Pará, pará, Ulises, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Pará, porque este es un detalle no menor. No es un dato menor este que estás dando, ¿eh? Nosotros veíamos acá algunos físicos grandotes, analizábamos, gente que se ve entrenada, ¿sí? Generalmente, generalmente sucede esto, aquel que conoce un poquito de barras y demás, sabe que los que están en las barras, muchos meten fierro, gimnasio, ¿no? Están preparados. Se ve algunos físicos ahí que están entrenados, que están preparados, y ya no llamaba la atención eso, ¿sí? Ahora, que haya personas de la barra brava, ¿puede llevar alguna disputa interna de la barra brava a esta pelea? ¿Hay algo que sucedió adentro del boliche y pasó? ¿Dónde empieza todo esto? ¿Se sabe dónde empieza toda esta disputa que termina con Rodrigo, así tirado en el piso, casi, a ver, decía cortaduras en el cuello? ¿Le podría haber provocado la muerte si le corta la horda? ¿Se sangra? ¿Se sangra? Exactamente. Exactamente. Ahora, sí, obviamente, que seguramente puede dar a internas y demás. En algunos foros grupos, digamos, donde se estaba hablando mucho esto, y entre muchos colegas estábamos hablando, algunos hasta los conocían, algunos de los muchachos, y no se animaban a dar los nombres. Ahora, también puede dar el tema de internas y demás. El muchacho no tiene nada que ver, obviamente, Rodrigo Lombardo, no tiene nada que ver con el tema de la Barra Bravas y demás, y, digamos, todo el mundo del fútbol. Pero ahora, el origen se termina gestando en la Normandina. Después no se ha obtenido, digamos, alguna información más, sino que se ve que ha comenzado la pelea. Elio Lombardo, que es el padre, no ha dado detalles de cómo se dio, o simplemente él, digamos, lo disminuye a que su hijo se fue a divertir, como cualquier joven, y se termina encontrando con una greca y lo terminan golpeando, digamos, salvajemente y de manera cobarde, entre cuatro o cinco, y más, hasta se ve que la pelea empieza con un chico normal, o sea, entre un chico y un chico, pero después se termina ingresando a la pelea chicos de, como ustedes bien lo ven, de mayor conductura física. Ulises, si hay gente identificada como supuestamente Barra Bravas de Aldo Sibi, suponemos que el club acaba de tener un rol fundamental en la identificación de estos energúmenos para entregarlos a las autoridades. O sea, que el club va a poner todo para colaborar. ¿Ha emitido algún comunicado el club vinculado? Y no sé, no sé si van a ayudar, ¿eh? Y tendría. No, no sé, viste que el miedo... Yo pienso, uno tiene que ser idealista... El miedo a los dirigentes muchas veces también es superior a los mismos que están en la calle, ¿eh? Sí, pero la responsabilidad también. Porque debe ser responsable socialmente, más allá de que no tengan nada que ver. Más allá de que no tengan nada que ver, pueden colaborar en la investigación positivamente. Porque a los Barra Bravas los clubes los tienen identificados. No son NN. Claramente. Exacto, además, el club no ha metido en un comunicado, ha hecho la vista gorda. Y obviamente ya hay muchos hechos que se han... Lo hablaba acá con algunos de los empleados de McDonald's que justamente me vieron acá y me habían preguntado si iba a hablar del hecho. Porque era una joven y dos jóvenes más también que se encargaron de informarles que, bueno, ellos se pusieron en el medio porque los seguían pateando en el suelo. Además de eso, de que el chico estaba todo malherido, medio mareado, con vómitos. Además de eso, también hablaban de que se ocurre siempre muchas veces esto y que muchas veces ha sucedido de videos que, bueno, ahora no me pueden mostrar, pero seguramente después se los pudo hacer llegar. En donde también una vez hubo estos muchachos, supuestamente también estuvieron metidos cuando quisieron ingresar al local de Mr. John, que está acá abajo, cuando quisieron golpear a la seguridad y demás porque no habían dejado de entrar a uno y como se manejan ellos, que son, no entra uno, salimos todos y te rompemos el lugar. Digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque yo quiero saber qué fue lo que pasó con Rodrigo. Rodrigo, ¿cuál es el origen de la familia de Rodrigo, Ulises? ¿Se sabe cuál es el origen de la familia? No, el origen de la familia no se sabe, pero por lo que se puede investigar uno en las redes sociales que van a la cancha y demás, es más, si entran al pego donde se encuentra toda la información recopilada, que es Elio Lombardo Lombardo, se puede ver que van a la cancha, que van a ver a Aldocibi y demás, pero reitero, no tiene nada que ver con la barra brava de Aldocibi, ni el padre, que es Elio Lombardo, ni el muchacho que es Rodrigo Lombardo. Yo trato de entender dónde está este primero salvaje, salvajismo total, un salvajismo total en la imagen que se ve, como 10 tipos contra 1. A ver, ¿se puede confirmar esto? ¿Se puede confirmar que son integrantes de la barra brava de Aldocibi, Ulises, o está en tela de investigación? ¿Es confirmada esta información? Al menos dos, sí. Al menos dos ya son identificados dentro de la barra brava de Aldocibi. ¿Dos? Hasta hay periodistas que confirman que cuando uno va a hacer la cobertura, apunta a Mote, donde se encuentra ahí el club, se los puede ver merodeando el sitio. ¿Está leyendo, Ulises, que el papá convocó para concentrarse frente a la comisaría? A las 19 horas. ¿Ah, sí? Para poder hacer los reclamos y además hacer llegar mucha información porque le ha llegado mucho material, además del video. Él está pidiendo por el otro video, que lo hemos visto los periodistas, se lo estamos intentando hacer llegar, en donde se encuentran los empleados del McDonald's que lo están defendiendo para que no le sigan pegando porque ya lo estaban pateando en el suelo de una manera muy salvaje. Salvaje y cobarde, ¿eh? Recordemos esto, Ulises. Exacto. Salvaje y cobarde. A ver, vos, no sé si te tocó participar en alguna rencilla alguna vez o ver alguna. Yo tengo 44 años, hace 20 años, 25, cuando alguien se estaba peleando con otro, primero que era mano a mano, se hacía el corralito, se hacía el corralito, decía no se mete nadie, dejálo mano a mano. Y segundo, si uno de los dos caía al piso, había dos opciones. O el que estaba parado se tiraba al piso y seguían las trompadas en el piso, ahí agarrándose y todo, o se esperaba que el otro se pare para seguir con el mano a mano. Pero jamás era estar en el piso y le pegamos patada en la cabeza, como fue el caso de Fernando Baez Sosa, que le termina provocando la muerte. Que también vimos otro caso similar en la costa hace poquito tiempo atrás, esto de la patada en la cabeza, que en este caso no le pegó en la cabeza, de milagro. Mira, acá está justo dando la vuelta. Yo te cuento lo que estamos viendo en imágenes, ¿eh? Botellazo en la espalda. Va a caer al piso casi medio groggy, y viene una patada que le pega a la altura de los riñones, que si le llega a pegar en la cabeza, con la violencia que viene, Ulises, le pega en la cabeza y lo mata, lo mata, porque viene corriendo tomando carrera, casi como un jugador de rugby, cuando va a patear la pelota a los palos, ¿viste? Así viene corriendo. No, a ver, que quede claro, no estoy diciendo que sean jugadores de rugby, por las dudas, ¿no? Trato de ejemplificar la situación deportiva con esto. Viene corriendo y le pega un puntazo en los riñones, que tranquilamente podría haber terminado. La destrucción del vaso sanguíneo, que podría haber terminado en un riñón perforado, que podría haber terminado en una afección pulmonar. En cualquier cosa puede terminar con la patada, el puntazo que le terminan pegando. Es primero, salvaje. Segundo, cobarde. Cobarde 10 contra 1. Y tercero, si son barra brava, como vos lo estás diciendo, por lo menos dos estás diciendo que son confirmados que son barra brava. Al menos dos. Estamos hablando de personas que tienen de por sí la violencia ya incorporada, ¿no? Eso no lo vamos a estar discutiendo ahora. Que están entrenados para la pelea, que están acostumbrados a pelear contra un pibe que capaz que sin comerla ni beberla se termina comiendo todo esto. Exacto. Además, este, bueno, no solamente eso, en el siguiente video se puede notar que lo están pateando en el suelo y seguramente, ¿no? Porque viendo la primera parte del video todavía no les llegan a golpear la cabeza, pero para hacer una fractura en el cráneo tiene que ser de una manera muy salvaje la que le están pegando, como en el segundo video cuando le están rodeando ya entre 4 o 5 chicos y le están pegando y ahí se meten los empleados a separar. Acá tengo el Facebook del papá que vos me mencionabas, Ulises, y dice, hola a todos, disculpen la molestia hoy en la madrugada en Playa Grande, esto lo publicó hace un día el papá, a la tura de McDonald's le pegaron a mi hijo unos patoteros. Si alguien tiene videos, por favor, los necesito. Muchos de los chicos estaban grabando con los celulares, por favor. Elio Lombardo es quien publica esto, pone su teléfono personal aquí, y después, entre otras cosas, ese es el papá, como vos nos decías, pide materiales para la operación del brazo, no dice, no aclara qué materiales, así que bueno, vamos a ver si podemos averiguar para poder ayudar, porque por lo menos ante el hecho consumado, tratemos de ayudar a esta pobre familia que se encuentran con esta situación espantosa. Ahora, ¿por qué? Pregunta, ¿no? Ulises, el país se está enterando de este caso por crónica, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Exacto, el país se está enterando de este caso por crónica. Un gran medio lo ha cubierto. ¿Por qué? Y aparte a Cámara de Carta tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto que nadie se animó a difundir esta noticia? ¿Qué hay detrás de todo esto, Ulises? Pareció bastante raro, porque obviamente acá en Mar del Plata tenemos un grupo donde hay varios periodistas, porque todos nos conocemos y estudiamos hasta en el mismo lugar, y no, no sé, o sea, hay mucho material y ninguno los terminaba sacando. Quedaba en, bueno, ahora vamos a armar una nota, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, y no se terminó armando nada. Ahí está. Además, el mismo padre, además, además, el mismo padre, cuando nos comunicó, bueno, al menos cuando me comuniqué yo y cuando me comuniqué también para poder, este, que hable con crónica y demás, este, estaba recontraagradecido, decía que casi nadie lo había terminado llamando. Muchos por él le preguntaban, por él le mandaban un mensaje, pero no más que eso. Estuviendo el Facebook del papá, tiene identificadas a varias de las personas que estuvieron, ¿eh? Y publica las fotografías. En un ratito volvemos con vos, van ganos unos segundos, que tenemos que cumplir con un compromiso a nivel comercial y después sí, volvemos a Mar del Plata con vos para seguir hablando del tema, si te parece. Obviamente, estamos acá siempre esperando. Consejito para vos, ya volvemos a Mar del Plata, pero mientras tanto, sí. Reiteramos, a las 7 de la mañana con 41 minutos, 20 grados de la temperatura en Buenos Aires, Navidad salvaje, festejos y descontrol, que pasó ahí en Mar del Plata, tremenda golpiza en manada, casi lo matan entre 10. Se rompieron el cráneo de un botellazo. Ahora, vos sabés que, Ulises, yo estaba mirando el Facebook del papá de Elio, tiene una foto de un club de fútbol, algo así, ¿tiene alguna vinculación el papá con la barra brava o con el club? Por lo que se puede ver y cuando uno se acerca, digamos, a ver las fotos y demás, va, digamos, seguramente, y hasta no podés llegar a ir a visitarse en una foto. Ulises, Ulises, repetirnos esta última parte que salió con mucho viento de ahí, hay mucho viento. Sí, ahí estaba justo mencionándoles que, bueno, él le agarra y se encuentra, digamos, obviamente que va a visitar los partidos de fútbol del Docibi, bueno, se puede ver que es admirador y demás, pero ahora, justamente, si uno se pone a rever y además, bueno, cuando investigábamos un poco con los periodistas, va, investigar, preguntándonos, viendo lo que sucedía, no es más que un hincha más, el padre y el hijo no tienen vínculo, digamos, con el club más que simpatizar y ir a ver algún partido de José María Minela, pero en el caso de los otros agresores, son, obviamente, por lo menos dos y de los que él identificó ahí, que él no dice que son barras, pero, obviamente, los periodistas que recurrimos a Punta Motta y cuando se hace alguna cosa... ¡Bancame, Helio, Helio, bancame un cachito! ¡Pobre familia, Dios mío! ¡Bancame, Ulises, me digo, Ulises, bancame un cachito, bancame un cachito, bancame un cachito, porque... ¡Gracias!